Esperanza y alivio para estos recién casados británicos. Geoff Holland, de 90 años, y su mujer Jenny, de 86, se casaron en agosto. Ahora los vacunan contra la COVID-19. La vacuna es una cosa maravillosa. Se la recomiendo a todo el mundo. Me parece brillante, absolutamente brillante. La pareja recibió la vacuna de AstraZeneca, una de las tres aprobadas en el Reino Unido. El país quiere vacunar a más del 80% de los adultos de aquí a final del verano boreal. La Unión Europea, al ritmo que lleva, solo alcanzaría para entonces el 15%. A finales de esta semana, los organismos reguladores europeos aprobarán la vacuna de AstraZeneca, más barata y fácil de distribuir que sus competidoras. Pero las esperanzas de una campaña rápida enfrentan inconvenientes. El viernes, AstraZeneca dijo que recortaría los envíos acordados a la Unión Europea en cerca de un 60%, desatando consternación y críticas. La Unión Europea quiere que las dosis encargadas y prefinanciadas sean entregadas lo más pronto posible. Exigimos que se cumpla el contrato. La Unión Europea quiere saber exactamente cuántas dosis ha producido hasta el momento AstraZeneca y a quién han sido entregadas. AstraZeneca atribuye los problemas de producción a una planta en Bélgica, pero el comisario de salud europeo no está satisfecho con esa explicación. La incertidumbre pone en peligro la meta europea de vacunar al 70% de los adultos de aquí al verano. Bueno, ¿y qué dice Alemania de todo esto? El ministro de Salud del país, Jens Spahn, se encuentra entre los que apuntan a las empresas farmacéuticas. Le dijo la editora política de Deutsche Welle a Mikaela Kufner que quiere ver un trato más justo hacia la Unión Europea por parte de las empresas que producen las vacunas. Escuchemos. Me acompaña el ministro alemán de Salud, Jens Spahn. Ministro, ¿pedirá ahora a la Unión Europea crear un registro para exportar la vacuna fuera del bloque? Sería muy razonable que las empresas tuvieran que obtener una licencia para exportar vacunas, de forma que podamos controlar qué vacunas salen de la Unión Europea tras haber sido producidas o embotelladas aquí. Conceder una licencia no significa una prohibición de las exportaciones, sino que necesitan al menos ser registradas y aprobadas. Y eso pasará en muchos casos, que se aprobará. No queremos quedarnos con todo, pero quisiera que se haga de forma justa, de modo que cuando haya problemas de abastecimiento, el impacto lo noten todos los implicados y no solo en la Unión Europea. Y ahora mismo hay incertidumbre respecto a que las consecuencias de los problemas de producción se distribuyan equitativamente. Estados Unidos sigue una política de América primero, asegurando que todos los estadounidenses estén vacunados antes de exportar. ¿Europa no quiere una estrategia de Europa primero? No, hablo de un reparto justo, de que nos llegue una proporción justa del material que hemos financiado. Después de todo, en casi todos los contratos que la Unión Europea negoció, invertimos cientos de millones de euros para poder establecer capacidades de producción. Así que no es una cuestión de ser los primeros, es una cuestión de equidad. Esa es la clave. Pero, por supuesto, como Unión Europea, como gobierno federal alemán, siempre hemos subrayado que también pensamos en el abastecimiento de vacunas para el resto del mundo. Al final desarrollamos vacunas aquí en Europa, en Alemania, para el mundo entero. Nuestro objetivo es que también otros puedan beneficiarse cuanto antes. Pero una cosa es cierta. No puedo decirles a los ciudadanos europeos y alemanes que las vacunas producidas en la Unión Europea están disponibles en todo el mundo, menos en la Unión Europea. Ministro Spahn, muchas gracias por esta entrevista.